¡Alivena! ¡Alivena! Si tú quieres, no te quiero ¿Quién diría que he avisado? Por tu culpa ya me siento un pobre diablo ¡Ay! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Ay! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Mama mía, pobre diablo! ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza digno la no has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por su culpa ya me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo, mamá mía pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Esta fuerza de indora has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por su culpa ya me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo